Música Falcesito criollo, te quiero con el alma Tu notas hoy me invaden recuerdos del ayer Fueron aquellos tiempos cuando niño jugueteaba Fueron aquellos días tan felices que pasé Yo quisiera vivir eternamente Este mundo bullicioso y soñador Yo supe amar, supervivir, fueron mis normas Un plato sabor de mi vida ya endulcé Yo por eso, valsesito, a ti me dedico Mi amoroso, hoy te ofrezco este cantar Ay, qué lindo es cuando se baila un vals así, así Al compás de una rítmica canción Un paso adelante, seguido de uno, seguido de más Una media vuelta, una vuelta entera más Otra después, después La pareja goza con más entusiasmo Y se baila un vals Es la danza eterna de mi preferencia que la bailo yo Yo por eso, valsesito, a ti me dedico Y amoroso, hoy te ofrezco este cantar Ay, qué lindo es cuando se baila un vals así, así Al compás de una rítmica canción Un paso adelante, seguido de uno, seguido de más Una media vuelta, una vuelta entera más Otra después, después La pareja goza con más entusiasmo Y se baila un vals Es la danza eterna de mi preferencia que la bailo yo